¡Eh! ¿Puede que le pasa una cosa ahí, una cosa ahí? ¡Para sí! ¡Ya la llevo, ya la llevo! ¡Por Dios! ¡Para la foto! ¿Cómo estás? ¿Qué bicho es más grande? ¿Qué bicho es más grande? ¡Para la foto! ¡Para la foto! ¡Para la foto! ¡Sí, sí, sí! ¡La mano en la fuente de la montaña! No, yo la tiro ahí, por el río. ¿Puedo quebrar esta parte ahí? Sí, sí, gracias. ¡Ahí está la cabeza! ¡Puta más grande, mamá! ¡Ahí está la! ¡Ah! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, no mueres! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está más grande!